¿Avengers Infinity War es la mejor película del UCM? A ver, que es una pregunta difícil de responder, porque habiendo tantas producciones en este universo, algunas destacan muy bien, aunque es cierto que otras sencillamente no dan el ancho para lo que piden los seguidores, en especial en la actualidad, con todos los problemas de calidad por los que pasa Marvel Studios. Sin embargo, Infinity War y Endgame son únicas y especiales a su manera, especialmente por el contexto bajo el que fueron lanzadas. Revisemos lo que en 2018 fue la tercera parte del crossover más famoso del cine hasta la fecha. Los hermanos Rousseau dejaron impresionados a medio mundo con su trabajo en The Winter Soldier, y para un servidor se mantuvieron bastante bien en Civil War, con todo y que debían manejar a tantos personajes. Eran de esos directores que aún con las órdenes de Kevin Feige, que obviamente es quien manipula todo lo que sucede, podías notar como su trabajo lograba diferenciarse del de otras cintas de la misma empresa, y para bien. Estos tenían la tarea más complicada a la que se había enfrentado toda la marca en su historia, concluir una historia que se construyó durante 10 años, y esperar que esta deje satisfechos a la mayoría. Infinity War es un evento muy particular, si bien Endgame es el verdadero cierre, este es el clímax, el punto más alto al que llegó esta historia. Esto sencillamente porque todos los personajes presentados hasta el momento, salvo los de las series de Netflix, aparecen y están activos en el conflicto principal. Esta película se siente más grande que nunca porque es un crossover de crossovers, los Vengadores con Doctor Strange, los Guardianes de la Galaxia, Spider-Man, Black Panther y muchos más. No hablamos de un grupo de 5 héroes como en la primera cinta, acá son más de 20, terminan involucrados en toda la problemática. Todo con el único objetivo de detener a un sujeto, Thanos. Pero antes de entrar en materia con ese personaje, quiero hablar de otro factor fundamental para esta película, la anticipación. ¿Cómo se prepara un evento tan grande donde todo mundo desea saber qué sucederá con sus superhéroes favoritos? Bueno, aquí es donde entra uno de los aciertos de Marvel durante sus primeros 10 años. Nos hicieron conectar con los personajes. Sabíamos desde ya 2012 que Thanos llegaría a la Tierra. Algún día porque se ve que esa silla estaba muy cómoda, pero en el camino tuvimos cintas como Age of Ultron, que aún con una calidad muy cuestionable, nos ayuda a ver cómo los Vengadores conviven entre sí. Se conectan y aprecian más que en la primera película. Y Civil War, por muy apresurada que podamos decir que esté, incluso descafeinada en comparación al cómic, me gusta por el papel que desempeña en el gran todo de este universo. Los acuerdos de Sokovia eran un tema interesante, pero solo fueron utilizados cuando les convino. Tal es el caso de que Spider-Man puede andar dando vueltas por Queens y nadie le dice nada. Y ya ni se diga los vigilantes callejeros, que se supone son canónicos, Daredevil, Jessica Jones, entre otros. Error ahí, pero bueno. Esta pelea entre superhéroes, sí, es un conflicto que los dividió, pero dejó a la Tierra indefensa, pues sus protectores ahora están en polos opuestos. A pesar de que hay muchos personajes en la plantilla principal, algunos se encuentran en distintos grupos y otros no se miran las caras en toda la historia. Esto es importante porque nos plantean, desde esa vieja escena a poscréditos, que quienes podrían vencer a Thanos serían los Vengadores, pero aquí ya no hay grupo. Solo héroes dispersos, sin coordinación, que se encuentran y deben aprender a convivir por las buenas para derrotar al titán loco, creando alianzas con quienes jamás habían convivido. Que veamos encuentros como Iron Man con Doctor Strange, además de ser escenas que apelan al ego de ambos, están ahí porque los dos personajes desconocen la forma de trabajar del otro. Lo mismo con los Guardianes de la Galaxia, que son un poco más juguetones en situaciones de estrés. Este choque, además de ser un extra que hace entretenida la cinta por todo el fanservice que representa, es el por qué Thanos logró darles una rastriza. A pesar de que Tony estuvo esperando el ataque por años de forma obsesiva, el villano logró tomar los desprevenidos. Tan es así que muchas veces vemos como estos parecen sorprendidos de ser derrotados, o de que un plan no resultara como esperaban, ya que nunca se habían enfrentado a alguien tan inteligente y fuerte que los afecta no solo en batalla, también en espíritu. Tal es el caso de Star-Lord. Desde que se estrenó Infinity War allá por 2018, el papel de este sujeto ha sido muy criticado por su desconecte contra el antagonista. En esa escena casi le quitan el guantelete. Sin embargo, quiero usar este momento para ejemplificar una de las mejores cosas que hace esta historia, y es aprovechar a sus personajes con los conflictos y traumas de cintas anteriores para que éstas jueguen en su contra en esta película. Sabemos que Peter Quill tiene problemas con la pérdida luego de la muerte de su madre, y después su padre, luego Yondu y demás. Por ende, es normal que tras encontrar a esa familia que tanto buscaba en los Guardianes, diciendo Gamora el amor de su vida, cuando ésta fallece, Peter no reacciona con prudencia. Y esto tampoco salió de la nada. En Guardianes de la Galaxia Vol. 2, al enterarse del papel que tuvo Ego en la muerte de su madre, dispara sin titubear, sin pensar, sin analizar, denotando que es impulsivo en situaciones personales de gran estrés. Y aquí sería raro que fuese la excepción. Sí, arruinó el plan de todos, pero recordemos que Doctor Strange vio el futuro y sabía que eso es lo que tenía que pasar para que al final ganaran, así que en teoría ayudó a que todo se solucionara. Aunque eso del viaje en el tiempo siempre me ha causado problemas, supongo es justamente para que tú como espectador sientas que hay una esperanza de que todos puedan ganar. Y eso es uno de los factores importantes dentro de la película, ya que constantemente los veremos ser derrotados. Y esperas que el siguiente intento sea el bueno y resulta que nunca lo fue. Infinity War te hace creer constantemente que todo está bajo control, pero deformándose constantemente cuando, por ejemplo, regresamos a ese momento donde Quill golpea a Thanos. Luego te muestran a Spider-Man quitándole poco a poco el guantelete y la velocidad con la que el villano recupera la conciencia y se quita a todos de encima. No puedes culpar a Star-Lord, el sujeto solo actuó como siempre lo hizo. Y eso mismo provocó un momento que ya es icónico en la cinta. Mismo es el caso de Iron Man, que a diferencia de otras historias donde parece confiado de sobra a que todo saldrá bien, aquí se le nota más preocupado y usando la comedia y el sarcasmo para tranquilizarse en momentos donde se nota, siente que la situación lo supera. El momento donde Thanos lo apuñala es una gran declaración de intenciones y me encanta porque el rostro de Tony, además de dolor, es de sorpresa. Por primera vez en todos estos años como héroe, fue derrotado por el más grande de sus miedos. Y esto no tiene desperdicio, ya que finalmente vemos cerrar este arco que duró seis años, donde el hombre más confiado y despreocupado que cualquier otro se quedó solo. Desde luego no se puede hablar de Infinity War sin comentar a uno de sus pilares más importantes, el titán loco. Es bien sabido que la película está protagonizada por él, siendo en cierta perspectiva los héroes quienes son la figura antagónica que buscan evitar que éste cumpla con su plan. De entrada, la cinta tiene una introducción perfecta, pues vemos una masacre de los asgardianos y cómo Thor fue derrotado fuera de cámara. Esto ya te plantea de primera mano que el villano es fuerte. Pero cuando aparece Hulk y Thanos lo elimina en unos segundos, me recuerda a esa intro de Marvel Nemesis. Ya como introducción es buena porque tú como espectador sabes que estos dos llevan una disputa constante por ser el héroe más fuerte de los Vengadores. Y con lo que acaba de pasar, eres consciente de que ésta no es cualquier amenaza a nivel de escala. A eso le sumamos otro factor que remata el planteamiento, la muerte de Loki, el que fue el primer enemigo de los Avengers y de paso un personaje que pasó por su propio arco de redención y que era de los favoritos del público. Con solo 10 minutos de presentación te queda claro que es una fuerza imparable. Y con ello te repetirás una de las frases de Bruce al inicio de la historia, Thanos ya viene. El objetivo del titán loco es eliminar a la mitad de la vida en el universo, esto como respuesta a un evento traumático que vivió en su planeta, pues estos murieron por escasez de recursos. Creo que más allá del debate sobre si tiene razón en su filosofía o no, si gustas o no pon tu opinión en los comentarios, realmente me gustaría enfocarme en otra perspectiva y es como dicha discusión rompió en su momento la cuarta pared. Tenías personas debatiendo esto de forma muy seria en internet, lo que más que verlo como algo descabellado me pareció interesante por como un pensamiento tan lejano para muchos los hacía, sin darse cuenta, tomarse en serio al personaje, lo que habla muy bien de la construcción del mismo. Cuando inicié la carrera de periodismo fui a una fiesta donde cuando estábamos todos emborrachados nos pusimos a discutir seriamente sobre cómo esto podía afectar o beneficiar a la humanidad. Lo gracioso es que para mí esa discusión no era nada rara, lo extraño fue que la tuve con personas que hasta ese momento no tenía la menor idea que veían estas películas, pero volviendo a Infinity War. Este es un tipo que no cambia de opinión, no se doblega y aún así me parece interesante que cada que puede se detiene a dialogar con otros personajes, no tiene prisa alguna y por mucho que lo llamen loco este sigue adelante sacrificando todo lo que sea necesario, todo. El detalle que más me gusta de esto es como él siente un extremo respeto por aquellos que hacen lo mismo por su causa. Star-Lord dispuesta a sacrificar a Gamora, Iron Man por su tenacidad a pesar de saber que no va a ganar, o Wanda que sí asesinó al amor de su vida por el bien de los demás. Justo lo que el titán hizo con su hija, un detalle simple que hace que Thanos sea algo más que un simple villano. Se conecta con estos personajes a nivel personal, haciendo que la derrota sea todavía más dolorosa y motivo por el cual la secuela falló rotundamente, pero ya iremos a eso después. Y sí, el motivo por el que Infinity War es tan recordada es por el cambio de fórmula en su conclusión. Sabiendo que el espectador conoce las reglas de cómo todos los villanos son frenados sin más, juegan contigo ofreciéndote distintos momentos en los que podrían detenerlo, pero luego algo sale mal y el villano les aplica un truco que nos esperaban. Thanos es una fuerza de la naturaleza, algo inevitable. Lo frenan por poco, pero este siempre encuentra la forma de avanzar y logra su objetivo, chasquea los dedos. Lo mejor es que desde los primeros segundos notas un silencio extraño, te llena de incertidumbre y además el titán se escapó. Entonces Bucky se desvanece y queda claro, perdieron. Solo escuchamos pisadas, lamentos y una tormenta que da a entender que no hay nada más que hacer. Conforme pasan los segundos, ves a diferentes héroes desvanecerse. No puedes evitar notar que algo está mal. Al menos eso fue lo que yo sentí la primera vez que la vi. Cuando te regresan a Titán, tienes a los guardianes de la galaxia Iron Man, Spider-Man y Doctor Strange derrotados apenas recuperándose para de pronto convertirse en cenizas. Pero la muerte final la guardan para un personaje especial. Les juro que cuando vi la película la primera vez estaba tan choqueado por lo que estaba sucediendo que olvidé que Peter andaba por ahí. y cuando lo vemos desvanecerse es doloroso por muchos factores. Primero, sinceramente Tom Holland hizo un gran trabajo aquí con un llanto tenue pero desesperado. Es solo un chico que como es obvio no está listo para dejar este mundo. Pero donde cae el peso dramático es en Iron Man. Su protegido se convierte en cenizas en sus manos sin que pueda hacer nada para evitarlo provocando que el personaje suelte una lágrima que dice mucho. El detalle aquí es que desde Homecoming te plantearon que Iron Man quiere protegerlo para no sentirse culpable si algo le pasara. Y aquí sucedió. No solo perdió contra Thanos sentía que Peter era su responsabilidad y por ello lo primero que le dice al Cap cuando regresa a la Tierra. Pero luego iremos a Endgame ya quiero hablar de ella también. Cerramos con ese icónico plano que sigue a Thanos en el jardín feliz y tranquilo porque logró cumplir su cometido. Ahora solo queda descansar y esperar el amanecer de un universo agradecido. Y termina la película. Ok, sé que no es la mejor del UCM en cuestiones a calidad digo, tiene varios problemas sin cuestionar el ritmo aunque es más consecuencia de tener que manejar a más de 20 personajes en pantalla y me parece un poco molesto que se detengan a recordarte quiénes son y qué han vivido cuando si estás viendo Infinity War es porque debiste haber visto las anteriores. Ese es el punto de esta película. Aunque después de haber visto la siguiente creo que aquí no lo hicieron tan mal. En fin. Además, hay algunos puntos donde me pierden porque hay como cuatro tramas en distintas secciones y a veces olvidas que cierto grupo anda haciendo tal cosa. Lo que sí me gustó es tener esos momentos cruce como cuando Iron Man y Spider-Man conocen a Doctor Strange o se unen a los guardianes de la galaxia. Incluso Thor en todo su arco de la búsqueda del martillo que culmina con uno de los momentos más increíbles que ha habido en estas películas. Por cierto, gran personaje el dios del trueno aquí. Luego de Ragnarok era difícil tomármelo en serio pero acá fue refrescante. Casi olvido que la tercera película existía. En fin. Adoro esta película. ¿Qué quieren que les diga? Va al punto. Nos hicieron esperar para ver a Thanos en acción y la historia arranca con él partiendo cabezas. Y de ahí es un crescendo hasta un final que si bien sabes que se resolverá en la siguiente cinta no le quita ni le quitará valor jamás porque aquí funcionó de maravilla. Esta fue una cinta que no se repetirá con los muchos ingredientes que se requirieron para hacerla funcionar. Puede que después tengamos cameos y demás en Secret Wars pero nada de este estilo cocinado a fuego lento por varios años y que exploten este crossover de crossovers. Lo veo complicado de repetir pero dime qué opinas. Es por eso que Infinity War me parece muy buena por ser un producto hecho en el momento preciso y nos vamos con grandes momentazos Thor llegando a Wakanda los héroes deteniendo a Thanos entre todos el villano lanzándoles una luna y ese final devastador. Es de esos productos que no se pierden en el tiempo como otras películas del UCM dígase las de Ant-Man puedes volver a verla y sentir que valió la pena. Marvel Studios podrá fallar todo lo que quiera en el presente hablando específicamente del cine pero no cabe duda que tras esta película se fueron a descansar esperando el amanecer de un universo agradecido. Si te gustó este análisis no olvides suscribirte para cuando llegue el de Avengers Endgame y más videos del estilo hay otras películas que me gustaría revisar igual acepto propuestas en los comentarios. Además quiero tus pensamientos de esta cinta acá abajo peticiones fuera los dejo nos vemos. ¡Gracias!